Bueno, buenas tardes a todos, a todos los presentes. Gracias y bienvenidos a la conferencia Tres gradaciones de álgebras del I Simple Dada por Diego Lagos de la Universidad de la Frontera Bienvenido Diego y muchas gracias por aceptar la invitación Este es tu casa, puedes iniciar Diego, gracias Ya Juan Carlos, bueno muchas gracias por la invitación a dar esta conferencia Y yo les voy a hablar de, como dice el título, de tres gradaciones de álgebras del I Simple Que es uno de los problemas que estoy tratando en mi tesis de doctorado Entonces voy a partir desde lo más básico Que serían los preliminares sobre álgebras del I Simple Hasta que pueda ya contarles un poco del problema que me interesa en este momento Entonces vamos a ir desde lo más básico hasta que puedan explicar O enunciar el problema que les quiero contar Y ahí les voy a contar algunos resultados que tenemos Entonces, ¿qué es un álgebra del I? Un álgebra del I sobre un cuerpo K Que normalmente el cuerpo va a ser los reales o los complejos Y en la charla de hoy yo me voy a centrar en las álgebras del I complejas Un álgebra del I va a ser un espacio vectorial sobre K Con una forma bilineal que normalmente se denota con un corchete Y uno le dice el corchete del I Y esta forma bilineal es antisimétrica en el sentido usual O sea, el corchete de X con I es igual a menos el corchete de I con X Y además satisface una identidad que se llama la identidad de Jacob Que es que esta suma cíclica de corchetes es igual a cero siempre Voy a ampliar un poquito, quizás sea muy pequeño Bueno, y ejemplos de álgebras del I Digamos, el más, o uno de los más Con los que uno estaría más familiarizado Sería, por ejemplo, R3 Con la forma bilineal definida como el producto cruz Eso da un álgebra del I Uno tiene, si este corchete lo pasa a producto cruz Tiene una de las propiedades que se estudian Cuando uno mira, cuando uno estudia producto cruz Uno tiene esta identidad para el producto Entonces, R3 es un álgebra del I Otra álgebra del I que a mí Voy a pasar a la pantalla completa mejor Otra álgebra del I que, de hecho, a mí me interesa bastante Son las álgebras del I de matrices De matrices cuadradas Y acá, ¿cómo es que definimos el corchete? Lo definimos como el corchete usual de matrices El corchete de A con B es A por B menos B por A El corchete que se conoce de álgebra del I Y esta álgebra del I normalmente uno la denota como GL GL, NC Está denotando la álgebra del I de matrices con este corchete Dentro de esta álgebra del I Tenemos otra álgebra del I Que son las matrices de 3 a 0 Y esta es entonces una subalgebra del I de las matrices ¿Y qué quiere decir una subalgebra del I? Quiere decir un subconjunto o un subespacio, mejor dicho Que también es una álgebra del I cuando yo mantengo el mismo corchete Eso en general va a ser una subalgebra del I Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de álgebras del I Un tipo particular de álgebras del I de las que voy a hablar hoy día Son las álgebras del I nilpotentes ¿Qué significa álgebra del I nilpotente? Significa que después de suficientes corchetes Uno va a poder, digamos, después de suficientes corchetes Esos corchetes se van a ir anulando Entonces uno dice que un álgebra del I es nilpotente Si G a la n es igual a 0 para algún n Acá así es como se definen las potencias de G Que 1 va a ser G G cuadrado va a ser el corchete de G con G Que al cubo va a ser el corchete de G con G cuadrado Etcétera Uno lo va definiendo recursivamente Y un ejemplo de álgebra del I nilpotente Es una bastante conocida Que es el álgebra del I de Heisenberg De dimensión 3 en este caso Ya que se puede ver como, o se puede representar Como esta álgebra de matrices Esta álgebra es nilpotente Porque después de que uno hace dos veces el corchete Esos corchetes ya se empiezan a anular Ese es un ejemplo de álgebra del I nilpotente Otro ingrediente que necesito para la exposición de hoy Son las álgebras del I simples Ya que no voy a dar la definición formal de lo que son Pero lo que sí voy a decir Que las álgebras del I simples sobre C Están clasificadas, digamos, es un teorema conocido Y se clasifican en cuatro familias Las de tipo A, las de tipo B, las de tipo C, las de tipo D Y cinco álgebras excepcionales Y estas álgebras excepcionales no voy a decir mucho Solo voy a decir que tienen unas dimensiones que son conocidas G2 tiene dimensión 14 F4 tiene dimensión 52 E6 dimensión 78 E7 dimensión 133 Y 8 dimensión 148 Ahora bien En estas cuatro familias Perdón, estas cuatro familias se conocen como álgebras clásicas Las álgebras de tipo A son las matrices de traza cero Las álgebras de tipo B son las matrices de orden impar Y que son antisimétricas Las... El álgebra de tipo C son las matrices simplísticas La de orden par Y las álgebras de tipo D son Acá hay un error, ahí es una O Son las matrices antisimétricas de orden par Entonces, en estas álgebras nos vamos a centrar hoy día Ya van a ser los ingredientes principales Por un lado las álgebras simples Y por otro lado un tipo especial de álgebra nil potente Que voy a mostrar después Estas son las dos tipos de álgebras que van a estar involucradas en el problema que voy a enunciar ¿Qué otra cosa necesitamos para entender el problema que voy a enunciar? Necesitamos entender lo que es una subálgebra de cartán Entonces acá siempre voy a pensar que tengo una álgebra del I simple Sobre los complejos Entonces voy a decir que una subálgebra de esta álgebra del I simple Es una subálgebra de cartán Cuando es una subálgebra maximal conmutativa de G Y además Cada una de estas funciones lineales es diagonalizable Estas se llaman las funciones de acuntas Y la adjunta de un elemento H se define de esta forma Cuando se lo aplica a un vector X Eso es hacer el corchete de H con X Esa es la adjunta por H Esa función Entonces se le pide estas dos cosas a las subálgebras de cartán Y un ejemplo de subálgebra de cartán Es por ejemplo Las matrices Son por ejemplo las matrices diagonales Acá en las álgebras de tipo A Esa forma en una subálgebra de cartán También se pueden encontrar subálgebras de cartán Para las álgebras de tipo B De tipo C Pero este ejemplo es suficiente Otra cosa que necesito Es definir lo que es una raíz Entonces ¿Qué es una raíz de G? Y cuando hable de raíz Me voy a estar refiriendo a la raíz Respecto a alguna subálgebra de cartán Así que va a estar fija Una subálgebra de cartán Entonces una raíz de G Respecto a esa subálgebra de cartán Va a ser una función de H en los complejos Tal que tiene esta propiedad Hay un vector no cero en el álgebra de N Tal que cuando yo le aplico la junta por H Eso es igual a alfa de H por X Y esto pasa para todo H en el álgebra de cartán Entonces uno puede juntar el conjunto De todos estos vectores X Y formar lo que se llama El espacio raíz asociado a alfa Que va entonces a ser el conjunto De todos los X que cumplen esta propiedad de acá Y ahí tiene entonces el espacio raíz Asociado a una raíz alfa Y siempre insisto Estas raíces están con respecto a alguna subálgebra de cartán Bueno y por qué son importantes por ejemplo las raíces Y los espacios raíces Porque permiten Por ejemplo Descomponer el álgebra de L como suma directa Además estos espacios de raíces Se puede probar que son uno dimensionales Y además el álgebra de L se descompone como La subálgebra de cartán Y la suma directa con todos los espacios de raíces Acá Delta está denotando El conjunto de raíces De la álgebra de L respecto a la subálgebra H Ejemplos de sistemas de raíces De nuevo voy a tomar El álgebra de matrices De traza cero O las álgebras de tipo A O una álgebra de tipo A Perdón Acá estoy con tamaño N más 1 En las matrices No, por si acaso Esa es la álgebra de tipo A Entonces tomo la subálgebra que dije antes Que era la formada por las matrices diagonales Y uno entonces puede calcular las raíces Y se va a dar cuenta Que las raíces vienen dadas por esta fórmula Lambda I menos lambda J Donde los lambda sub i Es la proyección de la diagonal En la iésima coordenada Entonces yo Acuérdense que las matrices Acá en la subálgebra de cartán Son matrices diagonales Así que con esto queda bien definida La función lambda sub i Es proyectar en la iésima coordenada De la diagonal Entonces ahí uno tiene Un ejemplo de raíces También se pueden calcular las raíces Para las álgebras de tipo B Tipo C Tipo D Ya También Bueno Y cosas generales que uno puede decir De las raíces Ya Es que las raíces uno las puede dividir En raíces positivas Y raíces negativas Ya Y entonces el conjunto de raíces total Es la unión de las raíces positivas Con las raíces negativas Ya Una vez que uno ha definido esto Uno puede hablar de raíces simples Y una raíz simple Va a ser una raíz Que no se puede escribir Como la suma de dos raíces positivas Ya Y la gracia que tienen Estas raíces simples Es que cualquier otra raíz Se puede escribir Como combinación lineal De las raíces simples Pero Con una Una cosa especial O con una propiedad especial Digamos Que los coeficientes que aparecen Acá en la combinación lineal Siempre son O todos No negativos O todos No positivos ¿Sí? Esa es una propiedad Que tienen las raíces simples ¿Ya? Entonces con las raíces simples Puedo armar Cualquier otra raíz ¿Ya? Como combinación lineal Y con esta propiedad adicional En los coeficientes De la combinación lineal ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, para mí todo bien ¿El público? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? ¿Sigamos entonces? Sí, vamos Ya Ok Ya Y Bueno Creo que lo dije Pero Entonces uno conoce Cómo son las raíces simples Para las álgebras clásicas ¿Ya? Las conoce Para las de tipo A Las de tipo B Las de tipo C Las de tipo B Ya también Se conocen para las Álgebras excepcionales Están en por ejemplo Los libros de Burbaquí No me voy a enfocar En estar en las clases ¿Ya? Entonces Así es como uno puede Encontrar las raíces Simples En las álgebras clásicas ¿Ya? Y todo esto Es relativo A alguna subálgebra De Cartán Que ya está fija ¿Ya? Por ejemplo En el caso De las de tipo A Las subálgebras de Cartán Que estoy tomando Son las Es la subálgebra Formada por las matrices Diagonales ¿Ya? Y todo esto es importante Porque entonces Tengo alta información De las raíces Y de las álgebras clásicas Ya que después me va a servir bastante ¿Ya? Bueno Otra cosa que necesito definir Como esta charla se llama Tres gradaciones Voy a definir lo que es una gradación Y lo que es una S gradación Y después me voy a centrar En las tres gradaciones ¿Ya? Entonces ¿Qué es una gradación De un álgebra de Lie? ¿Ya? Es una descomposición Como suma de espacios vectoriales ¿Ya? Acá Voy a aventar por G sub P Los elementos O los sumandos Que aparecen acá ¿Ya? Pero estos sumandos Tienen una propiedad especial Y eso es lo que Hace que se llame gradación ¿Ya? Y es que cuando hago G sub P con G sub Q Eso queda completamente Contenido en G sub P más Q ¿Ya? O sea G1 con G1 Va a quedar contenido en G2 Por ejemplo ¿Ya? O G menos 1 con G1 No va a quedar contenido en G0 ¿Ya? Esto pasa siempre Para cualquier P y Q entero ¿Ya? Y dentro de las gradaciones ¿Ya? Dentro de las gradaciones Me voy a enfocar En un tipo especial De gradación Que van a ser Las que yo llame S-gradaciones ¿Ya? S-gradaciones ¿Ya? ¿Y qué son las S-gradaciones? Bueno Son Gradaciones En este Son Gradaciones ¿Ya? Tienen esta propiedad acá ¿Ya? La primera ¿Ya? Pero además La descomposición Es un poquito Más simétrica ¿Ya? O sea Parto con G Sub menos S Y llego hasta G Sub S Ya no es una suma directa Sobre todos los enteros ¿Ya? Y Además La parte negativa De la gradación O sea La que va desde G Sub menos S Hasta G Sub menos 1 ¿Ya? La parte negativa De la S-gradación Es Es generada por G Menos 1 ¿Ya? Por corchetes No sé Lo que después de Suficientes corchetes Con elementos de G Menos 1 Siempre voy a obtener Los elementos de acá De G Sub menos ¿Ya? Y para que se llame S-gradación Así S-gradación ¿Ya? Esto tiene que terminar Y empezar En S ¿Ya? O sea G Sub menos S Tiene que ser distinto de 0 Y G Sub S Tiene que ser Distinto de 0 ¿Ya? Entonces este es un tipo especial de gradación ¿Ya? Es mucho más simétrica Y tiene una propiedad adicional Y es que el G Sub menos S Y el G Sub S Son duales ¿Ya? Uno es el espacio dual del otro Así que en particular Tienen la Misma dimensión Y de hecho Eso pasa siempre G Sub menos J Es Isomorfo a G Sub Menos J Dual ¿Ya? Son como súper simétricas Estas gradaciones ¿Ya? Bueno Sigo ¿Ya? Un ejemplo De nuevo voy a tomar las matrices de transa 0 Y orden N más 1 ¿Ya? De N más 1 por N más 1 ¿Ya? Y uno puede entonces tener una 1 gradación Si descompone el espacio como la suma de estos 3 espacios ¿Ya? Tomo En el fondo acá lo que estoy haciendo es Las matrices las estoy dividiendo en bloques Digamos ¿Ya? Estoy como dividiendo en bloques Entonces tomo Así ¿No? ¿Cierto? Entonces Estos dos bloques me van a dar el G0 Esto se puede calcular ¿Ya? Que esto da una Una elevación Este bloque C me va a dar el G-1 Y este bloque Ah bueno perdón Para que sea coherente Acá D Y acá D Este bloque D me va a dar el G1 ¿Ya? Entonces acá que es el J Es el N más 1 menos C ¿Ya? Acá el I El I es algún índice fijo ¿Ya? Después voy a explicar bien eso del índice fijo ¿Ya? Pero esto Lo importante es que esto da una 1 gradación de las matrices Detrás a cero ¿Ya? El álgebra del I de matrices detrás a cero ¿Ya? Y uno también puede construir en este mismo En esta misma álgebra Una 2 gradación Una 3 gradación Etcétera Pero cada vez hay que ir dividiendo más en bloques Tiene que hacer eso ¿Ya? Bueno Entonces ¿Qué relación hay entre lo que dije antes Sobre raíces y esas gradaciones? Una relación es la siguiente ¿Ya? Es que uno puede construir Esa gradación en un álgebra del I simple Usando las raíces simples del álgebra del I ¿Ya? ¿Y cómo lo hace uno entonces? Uno lo hace de esta forma Uno toma un subconjunto De las raíces simples Digamos sigma ¿Ya? Y uno va a definir lo que se llama La sigma altura de una raíz ¿Ya? Entonces una raíz No recuerdo que se puede escribir Como combinación lineal de las raíces simples Acá los alfa subí son las raíces simples ¿Ya? Entonces ¿Qué va a ser la sigma altura De una raíz alfa? Va a ser la sumatoria de los hazugí Pero solamente voy a mirar Los hazugí que acompañan a las raíces simples Que están acá en sigma ¿Ya? Por ejemplo si tomo En las álgebras tipo A Si tomo eso Alfa 1 más Hasta alfa n Eso Y tomo, no sé, sigma igual a Alfa 1 por ejemplo Ya eso está contenido en las raíces simples ¿No? Está contenido en las raíces simples Entonces le calculo la sigma altura Hasta raíz sigma Hasta raíz delta Perdón Y va a ser simplemente 1 ¿No es cierto? Porque El único coeficiente El único coeficiente que va a importar Va a ser el de acá Entonces el único que va a estar en la sumatoria de acá Así tomo sigma Y así tomo sigma Digamos sigma 1 Sigma 2 Sigma 1 Perdón, sigma 2 es igual a Alfa 1 Como alfa 2 Y calculo la Sigma altura de este conjunto O respecto a este conjunto De esa misma raíz Ahora va a ser 2 ¿Ya? Porque van a importar solamente los primeros dos coeficientes En esta descomposición ¿Ya? Y así ¿Ya? Así como uno calcula la sigma altura ¿Ya? Si uno conoce la descomposición Como combinación lineal Con las raíces simples Conoce el subconjunto sigma Uno se lo suma que se indica acá Bueno, eso me va a dar la sigma altura Bueno, entonces ¿Cómo es que uno arma una S gradación Usando esta sigma altura? ¿Ya? Uno toma algo que se llama la raíz maximal ¿Ya? ¿Y qué es la raíz maximal? Es una raíz que es el elemento máximo Respecto a un orden que uno le puede dar a las raíces Que no voy a entrar en detalles Es algo técnico nomás ¿Ya? Entonces uno toma la raíz maximal De un álgebra que ¿Ya? Que existe y se conocen Digamos, están Hay tablas con eso ¿Ya? Y uno define el S El S Lo define como la sigma altura De esta raíz maximal ¿Ya? Entonces ¿Cómo es que uno se arma Ahora una S gradación? Es simplemente tomando Los G sub i y el G sub cero Como están acá ¿Ya? G sub cero va a ser La suma directa del álgebra de Cartán Con los espacios de raíces Que tienen sigma altura cero ¿Ya? Y G sub i Para ir distinto de cero Va a ser sumar todos los espacios de raíces Que tienen sigma altura ahí ¿Ya? Eso va a ser G sub i ¿Ya? Entonces haciendo esta descomposición Es que obtengo una S gradación De un álgebra así ¿Ya? Bueno Y de hecho Acá un teorema Que es súper útil ¿Ya? Es que si uno fija Bueno A mí me dan un álgebra del i Simple Ojo Simple Fijo el álgebra de Cartán ¿Ya? Y tomo las raíces simples ¿Ya? Tomo las raíces simples Asociadas a esa álgebra de Cartán ¿Ya? Entonces las S gradaciones De esta álgebra del i Siempre están en biyección Con los subconjuntos De raíces simples Que cumplen esta propiedad ¿Ya? Que la sigma altura De la raíz maximal Es S ¿Sí? Entonces si yo quiero construir Una S gradación De un álgebra del i Lo único que necesito hacer Es encontrar Todos los conjuntos sigma De manera que la sigma altura De la raíz maximal Sea S ¿Ya? Entonces si yo quisiera Construir una 3 gradación Una 3 gradación Lo que tengo que hacer Es buscar Sigmas Contenidos en las raíces simples Las raíces simples Tal que cuando hago La sigma altura De la raíz maximal Eso me da 3 ¿Sí? Entonces Si conozco todos esos sigmas Conozco todas las 3 gradaciones ¿Ya? Y lo bueno de este método Es que uno Conoce cómo son las raíces maximales Hay tablas con eso Conoce cuáles Cuáles son las raíces simples Y entonces Puede ir Probando todos los sigmas Que pueda Poder ir encontrando los sigmas Uno a uno ¿Ya? Y probando Calculando las sigmas de altura Y viendo cuáles sigmas sirven Y cuáles no ¿Ya? Eso es lo bueno de este triunfo ¿Ya? Entonces Repito Si quiero Saber Si quiero encontrar S gradaciones Lo único que tengo que hacer Es encontrar Subconjuntos de las raíces simples Tales que la Sigma altura De la raíz maximal Es igual a S ¿Ya? Entonces Como les decía antes Las raíces maximales Se conocen para las álgebras De ley simples Y las Yo subí en esta tabla Esta información se puede encontrar Por ejemplo En el Burbankí De álgebras de ley ¿Ya? Ya Esta es la Que puse antes Como teta ¿Ya? Para las de tipo A Es alfa 1 Hasta alfa n Esa es la Raíz máxima Para el tipo B La quinta ¿Ya? Bueno Y la 1 gradación Que puse hace un rato En un ejemplo anterior Corresponde de hecho Hacer la gradación Con Este conjunto sigma ¿Ya? Este conjunto sigma ¿Ya? Y lo que uno hace entonces Es En la matriz Digamos Uno busca acá Como es una Trasa una línea I ¿Ya? Una línea I Acá atrás Una línea I Estoy pensando en el caso De tipo A ¿Ya? Y eso es lo que me da Los bloques Que antes aparecieron ¿Ya? Que hubieran A B ¿No? Entonces ahí yo puedo saber Cuál es el tamaño De este bloque Este bloque va a ser Por ejemplo De tamaño I por I ¿Ya? Este bloque va a ser De tamaño J Donde el J es N más 1 Menos Menos I ¿Ya? Entonces Dependiendo de cómo sea el I Es como va a ir quedando El tamaño de cada bloque ¿Sí? Porque el J está determinado por I ¿Ya? Ok Y haciendo el mismo método De cortar por líneas Digámoslo así Y dividir en bloques Uno puede ahora tomar Sigma igual a Alfa sub I Alfa J Si uno le calcula La sigma altura A Perdón Si uno le calcula La sigma altura A la raíz maximal La raíz maximal En el caso de las álgebras De tipo A Es esto Alfa 1 Hasta Alfa N ¿Ya? Si uno calcula La sigma altura Con este conjunto Va a ser 2 Entonces acá voy a tener Una 2 gradación ¿Ya? Y la 2 gradación Va a ser algo así Va a ser I Acá va a estar I Acá va a estar J Y por acá va a estar Tomé J Va a ser algo así Entonces acá voy a Esta parte me va a dar El G0 Este el G0 El G0 Esta parte me va a dar El G-1 Acá va a ser el G-1 Y este va a ser el G-2 ¿Ya? Y ahí uno puede calcular El tamaño de los bloques Que quedan ¿Sí? Bueno y explícitamente Los bloques van a quedar así Si uno calcula bien Los tamaños ¿Ya? En el G0 Fíjense que aparece La condición con la traza ¿Ya? Acá aparece La condición con la traza Y si uno lo hace Con cuidado Queda así ¿Ya? Cada G G-1 ¿Ya? Bueno y también Podría ser entonces Con una 3 gradación Solamente que acá Tendría que agregar Un índice K O sea Estoy acá Un índice K Y van a ser más bloques En los que se va a dividir ¿Ya? Y ahí también tendría Una 3 gradación Y si uno puede seguir Y hacer más Ese gradación Acá Yo escribí explícitamente Hasta 2 ¿Ya? Hasta una 2 gradación Bueno Yo Ya me voy acercando Al problema que quiero anunciar ¿Ya? Y ya hablé bastante De las Algebras del I simple Y de sus gradaciones ¿Ya? Y ahora de lo que quiero hablar Un poquito Son de las algebras Del I O de Perdón De un tipo especial De algebras del I Nilpotentes Que van a ser Las algebras del I Nilpotentes Libres ¿Ya? Y de algún paso S ¿Ya? ¿Qué significa Libre? Significa que El álgebra del I Es generada Libremente Por un conjunto A ¿Qué significa eso? Que no hay relaciones Entre los elementos Del conjunto A Salvo las relaciones Que da la identidad De Jacob Esa es la única Relación que hay Entre los elementos Del conjunto A ¿Ya? Ninguna más ¿Ya? Y de paso S Significa que Los corchetes De orden mayor a S Son nulos O sea De paso 2 Por ejemplo Significa que Todos los corchetes Así de De orden Mayor o igual a esto O Corchetes de este tipo Ya son cero ¿Ya? Eso sería de paso 2 Por eso Orden mayor o igual A Esos son nulos Bueno Y Un ejemplo Concreto De un álgebra Del I Potente Libre Es El Álgebra De Heisenberg De dimensión 3 Esa álgebra Que presentamos Como matrices Digamos Esa es una álgebra De paso 2 Y con dos generadores Ya porque Si bien en principio Uno lo puede generar Con tres elementos El tercer elemento Uno lo genera Con los dos primeros Ya es el corchete De los dos primeros Ya Entonces esa es una álgebra Del I Con dos generadores Y paso 2 Ya después de dos corchetes Estas son en cero Todos los corchetes Bueno Eh Una cosa que uno puede decir De estas álgebras libres Ya Que se denotan así Digamos Con una F Ya Y R y S Acá R va a ser el número De generadores Y es el El paso del álgebra Ya Uno puede Eh Encontrar una gradación De estas álgebras Del I Ya No una S gradación Pero una gradación Ya Que es la que pongo acá Ya Es la suma directa Desde F sub menos S Hasta F menos 1 Y que es F Sub menos S F sub menos 1 Quizá lo voy a explicar Mejor con un ejemplo Ya Mejor acá Me voy a pasar acá Mejor Entonces Imagínense que tomo A como 3 Perdón A formado por 3 Elementos Ya Tomo paso 3 También O sea De los corchetes De orden mayor o igual a 3 Se van a hacer 0 Entonces F menos 1 Va a ser el generado Por X y Z Ya F menos 2 Van a ser los dos corchetes Que puede hacer con estos elementos O sea X con Y X con Z Y con Z Ya Eso va a ser F menos 2 Y F menos 3 Van a ser los corchetes De orden siguiente Ya O sea Acá voy a tomar el corchete de X Con el corchete de X con Y El corchete de X Con el corchete de X con Z Pero ojo Voy a tener en cuenta La identidad de Jacobi Cuando forma estos corchetes Ya Este corchete de acá Más Eh ¿Cuál otro? Este de acá Ya Si se fijan La identidad de Jacobi Decía algo así ¿No? X y Z Más Y ZX Más ZXY Es igual a 0 ¿No? Eso es lo que decía La identidad de Jacobi O sea Ese corchete aparece ahí Este corchete aparece también La identidad de Jacobi Y este corchete No lo considero en este espacio generado ¿Ya? Porque ya tengo estos dos No puedo generar con esos dos ¿Ya? Entonces Formo estos dos corchetes Pero teniendo en cuenta Esta relación que hay Por Jacobi ¿Ya? Entonces solamente Tomé ese y ese acá Ese no lo considero acá En el espacio generado ¿Ya? Entonces Uno va formando estos corchetes Estos corchetes De orden superior Digamos Pero siempre teniendo en cuenta Esta identidad de Jacobi ¿Ya? Bueno y en este caso Uno puede ver claramente Que F-1 Tiene dimensión 3 F-2 Tiene dimensión 3 Y F-3 Tiene dimensión 8 ¿Ya? Uno cuenta acá Y bueno Estos son el I Etcétera Entonces tiene dimensión 8 ¿Sí? Así que el álgebra De paso 3 Y 3 generadores Tiene dimensión 14 Esa es una de las dimensiones De estos tres pedacitos ¿Ya? Bueno y Así es como se hace en general Si uno quiere Encontrar una gradación De un álgebra De li Del potente libre ¿Ya? Uno va tomando Acá el generado Por los Eligimentos de A Después tomo el generado Por los dos corchetes Después el generado Por los corchetes De orden siguiente Y ahí voy teniendo cuidado Con la identidad de Jacobi ¿Ya? Bueno y en Digamos En algún libro De combinatoria Que después voy a mencionar Uno puede encontrar Cómo se calculan De hecho Las dimensiones De estos De estas componentes ¿Ya? Y la dimensión De cada una De estas componentes Está dada por esta fórmula De acá Donde aquí El mu Es la función de movius ¿Ya? Pero lo importante Es que se conoce Explícita Esta dimensión ¿Ya? Bueno Y de hecho Si uno aplica Esta fórmula Al caso de acá Le va a dar Exactamente Lo que dije De acá Lo que sale Digamos Contando a mano ¿Ya? Para dar esto Justo acá ¿Ya? Y Solamente porque Más adelante Me va a importar El caso de paso 3 Es que voy a poner Cómo queda La fórmula anterior Esto de acá En el caso En el caso que s vale 3 En el caso que s vale 3 Uno reemplaza Y entonces Le va a quedar Que la dimensión De f menos 1 Es r La dimensión De f menos 2 Es r Por r menos 1 medio La dimensión De f menos 3 Es r al cubo Menos r Que son conocidos Son conocidos Son bastante Agradables Algebráicamente Eso va a importar Después Eso va a ser importante En algún momento Esto Ojo Esto es para La prolongación De Tanaka Uno le puede Calcular lo que se llama La prolongación De Tanaka No voy a entrar En muchos detalles Pero Voy a decir Simplemente Que La prolongación De Tanaka De una álgebra Del I Que es nilpotente Y gradada Ya Digamos N ¿Sí? Es una Es digamos La única álgebra Del I también Gradada Y nilpotente Que uno la Diva así Digamos ¿Ya? Y Que es transitiva A maximal Eso es algo técnico No voy a entrar En detalle ¿Ya? Pero lo importante Es que esta álgebra Extienda La álgebra Original ¿En qué sentido? Digamos En que Coinciden En la Digamos En los índices Negativos ¿Ya? ¿Con qué extiende? Esto es lo que se llama La prolongación De Tanaka De una álgebra Del I Nilpotente Y gradada ¿Ya? Y en el caso De las álgebras Del I Libres Nilpotentes Se conoce La prolongación De Tanaka Uno la puede encontrar En uno de los Artículos De Ben Warhurst ¿Ya? Donde él demuestra Cuál es la prolongación De Tanaka De estas álgebras Libres ¿Ya? Y le da que Casi siempre Casi siempre Salvo en algunos casos Puntuales ¿Ya? La prolongación De Tanaka Es La suma directa De el álgebra De libre Con un G0 Donde acá El G0 Son los endomorfismos Del F-1 Del F-1 ¿Ya? Que es el F-1 El que aparecía En la descomposición De antes ¿Ya? Que aparecía F-S Hasta F-1 ¿Ya? Ese F-1 ¿Ya? Bueno Y hay algunos casos Especiales Por ejemplo En paso 2 Y con un número Mayor o igual a 3 De generadores La prolongación De Tanaka Es el álgebra De Lee Clásica De Sub-R Estas son las Matrices Antrisimétricas De tamaño De 2R Más 1 ¿Sí? El S-O De 2R Más 1 ¿Sí? En el caso De dos generadores Que No está incluido acá Acá es para R Mayor o igual que 3 ¿Ya? Entonces en el caso De dos generadores Y paso 3 La prolongación De Tanaka Es el álgebra De Lee Excepcional La G2 ¿Ya? Y en el caso Del álgebra De Heisenberg O sea La de dos generadores Y paso 2 La prolongación De Tanaka Es de dimensión Infinita ¿Ya? Eso es lo que se sabe De la prolongación De Tanaka De un álgebra De Lee Potente libre Ya están de acá ¿Ya? Se sabe cuál es La prolongación De Tanaka En cada caso ¿Ya? Bueno Entonces Ya me voy acercando Al problema Que les quiero contar ¿Ya? Pero antes de contarles Ese problema Les quiero contar Este otro Que inspira un poco El problema Que yo voy a escribir ¿Ya? Y es lo siguiente Que es un teorema De Yamaguchi ¿Ya? Y que dice Esto ¿Ya? Dice que si a mí me dan Un álgebra De Lee Simple Álgebra De Lee Simple Sobre C Siempre estoy pensando Entonces hay una única Gradación de contacto ¿Qué es una gradación De contacto? Bueno Es un tipo especial De dos gradación ¿Ya? Un tipo especial De dos gradación Digamos ¿Ya? Entonces Va a ser así ¿No es cierto? Desde G sub Menos dos Hasta G sub dos ¿Ya? Entonces esta dos gradación Tiene esta propiedad La parte negativa De la dos gradación Es isomorfa Al álgebra De Heisenberg Bueno No voy a decir Explícitamente Lo que es el álgebra De Heisenberg Pero se puede Representar con generadores En relación El álgebra de Heisenberg En este caso Es de dimensión Dos N más U ¿Qué es lo importante Acá entonces? Que si a mí me dan Un álgebra De Lee Simple Entonces yo puedo Encontrar un tipo Especial De dos gradación De manera que La parte negativa De esas dos gradación Tiene una Digamos Es un tipo especial De álgebra En este caso Una álgebra De Heisenberg ¿Ya? Entonces Esta parte de acá Hasta G-1 Es especial Digamos Tiene alguna propiedad Es especial En este caso Es el álgebra De Heisenberg Bueno Entonces ¿Qué nos planteamos Nosotros? Tratamos de generalizar Un poquito esto En algún sentido Y ahí dijimos Ok Si Yo tengo Un álgebra De Lee Simple Podría encontrar Una S-gradación ¿Ya? Una S-gradación De manera que La parte negativa La parte negativa Se hizo morfa Por ejemplo A un álgebra libre ¿Ya? ¿Por qué un álgebra Libre Ni potente? Bueno Porque Dentro de las Ni potentes Las libres Son quizás De las más conocidas Entonces Está bien partir Por las libres ¿Ya? Como para ir Para entender Una pregunta ¿Ya? ¿Por qué Una S-gradación? Bueno Porque acá Ya se hizo Para dos gradaciones Por ejemplo Y ya se Las dos gradaciones De hecho Se han estudiado Mucho ¿Ya? Por eso No solamente Para estudiar Dos gradaciones No solo para estudiar S-gradación ¿Ya? Entonces Repito el problema Dado un álgebra Delisimple Le puedo encontrar Una S-gradación De manera que La parte negativa De la S-gradación Sea isomorfa Con un álgebra libre Esa es la pregunta ¿Ya? Y cuando digo Isomorfa Me refiero también A isomorfa Por nivel ¿Ya? O sea A un isomorfismo Gradado Digámoslo así ¿Ya? Me refiero a que También por pedacito Van a ser isomorfos ¿Ya? Porque acá Acuérdense que El FRS Se descomponía ¿No sé? Como F-S Etcétera Hasta F-1 Entonces Lo que yo quiero Es que F-J Sea también Isomorfo Con G-J ¿Ya? Acá como Álgebras de Li Ya Bueno A propósito Dije Que es Álgebra de Li Pero no dije Que es un isomorfismo De álgebra de Li O que es un homomorfismo Incluso de álgebra de Li Y un homomorfismo De álgebra de Li Es una función Digamos G1 No, no G1 Pongamos Si tengo Un álgebra 1 Un álgebra 2 Entonces Esto es Un homomorfismo De álgebra de Li De álgebra de Li Si es lineal Ya porque estos son Espacios vectoriales Y también Respeta el corchete ¿A qué me refiero Con que respete el corchete A que F-I de X-Y Es siempre igual Al corchete de F-I de X Con F-I Con F-I Y eso es ser Un homomorfismo De álgebra de Li Un isomorfismo De álgebra de Li Bueno Es esto Más Servillac Ya Por si acaso Bueno Y lo que sabemos Entonces Es que La respuesta a esta pregunta No puede venir Dada por la prolongación De Tanaka Ya porque acá En el fondo Esto igual Digamos Uno lo puede pensar Como que quiere Prolongar la parte Digamos Como que quiere Prolongar El álgebra libre Digamos A través de un álgebra simple Ya Uno podría pensar Así el problema Entonces Por cómo es la prolongación De Tanaka De las álgebras libres Es que uno sabe Que no sirve Para responder esta pregunta Porque en la prolongación De Tanaka De las álgebras libres A la parte Digamos Negativa Que vendría Que vendría A ser lo que uno quiere Que Por lo que uno se está preguntando Si es la parte Si es el álgebra libre Simplemente Se le suma un G0 Ya Entonces no puede ser La prolongación de Tanaka La que haga Esta gracia Ya Y lo que hicimos Después De plantear esta pregunta Fue reducirla todavía más Ya Ya no para paso cualquiera Digamos No para paso S Sino que para paso 3 Ya O sea Vamos a mirar El álgebra libre En R generadores Y de paso 3 Ya Y esto es interesante Porque en paso 3 Es por primera vez Donde aparecen Este tipo de corchetes Ya Este tipo de corchetes Ya Y si aparece Este tipo de corchetes Entonces es por La primera vez Donde aparece Por ejemplo La identidad de Jacob Y ahí eso complica La combinatoria Que hay que hacer Ya Esto no pasa en paso 2 En paso 2 No está en este tipo de corchetes Así que la identidad de Jacob Y como que Ahí no afecta en nada En cambio en paso 3 Ya comienza a afectar En paso 4 también Pero en paso 3 Es la primera vez Donde aparece la identidad de Jacob Donde hay que tenerla en cuenta Ya Bueno Entonces Sabemos algunas cosas Cuando reducimos El problema ahora Paso 3 Ya Sabemos que la respuesta Es negativa La respuesta a esta pregunta En el caso de S igual 3 Es negativa Cuando yo tomo G Como Un álgebra de tipo B De tipo C O de tipo D Ya O sea No puedo encontrar Nunca un isomorfismo gradado Entre La parte negativa De una 3 gradación De un álgebra simple De alguno de estos tipos Y un álgebra libre De paso 3 Ya Eso Sabemos que no pasa Ya Y en realidad La demostración Es más o menos simple Ya Es Casi un argumento Como de Dimensiones solamente Ya Lo que uno hace Voy a poner acá De ejemplo Las álgebras de tipo C Ya Lo que uno hace Es En las álgebras de tipo C Bueno Le conozco La raíz maximal Esta está en una de las tablas Que puse antes Ya Uno le conoce La raíz maximal Eh Y entonces Uno puede encontrar Las tres gradaciones Ya Porque entonces Uno busca los sigmas De manera que La sigma altura De esta raíz maximal Sea 3 Y ahí uno los puede encontrar ¿Ya? ¿Ya? Eh Tomando los subconjuntos Apropiados Y una vez que uno conoce Esta Digamos Cuáles son estos sigmas Uno calcula Estas tres gradaciones Con ayuda de Unos trabajos que hay Ya por ejemplo De Yamaguchi Donde dice Digamos Como Uno podría Encontrar la gradación Explicitamente Parecido a como Lo hicimos con bloques En el caso De las matrices de tipo A ¿Ya? Y una vez que uno conoce Las tres gradaciones Uno le puede calcular Entonces las dimensiones A estos pedacitos G sub menos 3 G sub menos 2 G sub menos 1 Y ahí van a dar Están de acá ¿Ya? Las calcula a mano No me estoy contando ¿Sí? Y Entonces Si existiera Un isomorfismo gradado Entre La parte negativa De la tres gradación Y El álgebra libre Lo que tendría que pasar Entonces es que Como es un isomorfismo gradado Acuérdense que esto se descompone Como F menos 3 Suma directa F menos 2 Suma directa F menos 1 ¿Ya? Entonces lo que tiene que pasar Es que G menos 3 Tiene que tener La misma dimensión Que F menos 3 G menos 2 Tiene que tener La misma dimensión Que F menos 2 G menos 1 La misma dimensión Que F menos 1 Y ahí eso Entonces es una condición Sobre las dimensiones ¿Ya? Que Les recuerdo Que antes Había puesto Cómo quedaban Las dimensiones De estos pedacitos Para el caso De S igual 3 Que eran las que estaban acá ¿Ya? Estas de acá ¿Sí? Entonces uno llega a esta igualdad Entonces Tiene por un lado Que La dimensión de G menos 3 Tiene que ser Esto de acá Pero por otro lado Tiene que ser R por R cuadrado Menos 1 tercio ¿Ya? Bueno y uno combina Estas ecuaciones De forma Adecuada Digamos Y llega entonces A una condición Numérica ¿Ya? Que debiera cumplirse En caso de que Existiera Este isomorfismo gradado Entre la parte negativa De la transgradación Y el álgebra libre ¿Ya? Y esa ecuación Es esta de acá ¿Ya? Y si uno La analiza un poco Digamos Esto es algo rápido Esta ecuación No tiene soluciones enteras ¿Ya? Entonces En realidad No puede existir Entonces un isomorfismo gradado Que haga esta gracia Que haga que esta Parte de la transgradación Se isomorfa Con el álgebra libre ¿Ya? Entonces ya Esto demuestra Que en el caso C No se puede Y el caso B Y el caso D Esos dos casos Digamos Son bastante similares ¿Ya? La idea es la misma Tomar la raíz maximal Formar las tres gradaciones Calcular las dimensiones De estos pedacitos Y hacer ecuaciones ¿Ya? Es bastante similar la idea ¿Ya? La que se las cuenta Pero la idea es la misma ¿Ya? Bueno Eso pasa en las álgebras De tipo De tipo B, C y D ¿Ya? En las álgebras De tipo B, C y D La respuesta a esta pregunta Para el caso D es igual 3 Es negativa ¿Ya? En las álgebras De tipo A Es donde todavía No tenemos La respuesta completa ¿Ya? Es el caso Que falta en realidad ¿Ya? No sabemos Si la respuesta Es negativa O positiva Si no sabemos Si pasa o no pasa Que existe ese Isomorfismo gradado Lo que sí sabemos Lo que sí sabemos Es que una condición Necesaria Para que exista Ese isomorfismo gradado En el caso De las álgebras De tipo A Que son las matrices Las matrices Detrás de cero ¿Ya? Lo que sí sabemos Es que El R El I El J Y el K ¿Ya? ¿Por qué tomo I, J, K? Porque Como acá La raíz maximal Es esta ¿Ya? Entonces Los sigmas Que van a hacer Que esta raíz maximal Tenga ¿Cómo se llama? Sigma altura 3 Van a hacer Cosas de esta forma El Fa I Coma alfa J Coma alfa K Donde estas son raíces Y acá por darle un orden Ponemos I menor que J Entonces Las tres gradaciones De la De un álgebra De tipo A Están en biyección Con estos conjuntos ¿Ya? Alfa sub I Alfa J Alfa K Tengo que poquito tiempo Así que me voy a parar ¿Qué estaba diciendo? Bueno Entonces lo que ocurre Es que Si existiera Ese isomorfismo gradado Entre la Entre la Esta es el Digamos Esta Aunque no se note Esta es el álgebra Libre de paso 3 Si existiera Ese isomorfismo gradado Entre el álgebra Libre de paso 3 Y la parte negativa De una tres gradación De una álgebra De tipo A Ya esta es el álgebra De tipo A O una álgebra De tipo A Entonces El R El I El J El K Y el N Digamos Tienen que cumplir Algunas de estas relaciones Numéricas Y esto también Se demuestra Tomando Formando las tres gradaciones De Que Las tres gradaciones Con estos conjuntos Calculando las dimensiones Y comparando dimensiones Igual que como Se dice en el caso B, C y D Solo que ahora Ya no va a haber Ninguna contradicción Solamente vamos a encontrar Condiciones numéricas Eso es lo que sabemos Para el caso De tipo A No sabemos si es positivo O negativo De la respuesta Pero sabemos que Al menos Si es que existiera Tiene que cumplirse Perdón Si es que existiera Un isomorfismo Tiene que cumplirse Alguna de estas relaciones Numéricas Bueno Bueno Entonces ahí tendríamos Resuelto En las álgebras Clásicas De tipo B C y D El problema En las álgebras De tipo A Está todavía en proceso Y en las álgebras Excepcionales O para las álgebras Excepcionales Uno puede responder La pregunta Pero con otra Con otra herramienta Ya no solamente De contar la dimensión Y las gradaciones Ya Que en realidad Esto vino Porque queríamos Saber la respuesta Al problema En las álgebras De tipo A Entonces Lo que dijimos Ya vamos a Ver cómo es El G0 De una tresgradación De una álgebra simple Y lo que hicimos Fue entonces Tomar cualquier Tresgradación De una álgebra simple Ya sea clásica O Excepcional Y calcular Cómo era el G0 Esto se puede hacer Con un teorema Que aparece por ejemplo En un libro de Slovak Donde dice Cómo contar El G0 Cómo encontrar el G0 Entonces uno Hace caso a caso Y van a dar Estas tablas de acá Entonces en el caso Por ejemplo De las álgebras De tipo B Uno puede hacer Estas elecciones Para los sigma Esto sale De mirar solamente La raíz maximal Y una vez Que uno hace Una elección Para el sigma Es que va a dar Un G0 Para cada uno De estos sigma Hay un G0 Entonces va cambiando El G0 Donde cuelga el sigma Para las álgebras De tipo C Lo mismo El G0 Va cambiando De acuerdo Como uno elige El sigma Y de hecho El G0 Uno puede probar Que es La suma directa Del centro De G0 Del centro De G0 Con una álgebra Como el caso Más complicado Y de hecho Si uno calcula Estas dimensiones Van a dar Las mismas dimensiones Que a uno Le darían Si uno hiciera Las gradaciones Directamente Y sacara Cuál es la dimensión Del G0 Pero acá está Este es el caso De las álgebras De tipo C El más El más largo Para las álgebras De seccionales También podemos Hacer lo mismo Y de hecho Al hacerlo En las álgebras De seccionales Bueno Acá también están Las del tipo C Pero al hacerlo En las álgebras De seccionales Están acá En estas tablas También Es que Uno Después de Hacer un conteo De dimensiones Usando el G0 Puede Responder La pregunta Que habíamos planteado Antes La pregunta Que habíamos planteado Antes La original Y entonces Uno obtiene Que Por ejemplo En el caso De las álgebras De tipo F4 E6 E7 O E8 La respuesta A la pregunta Es negativa O sea Nunca puedo encontrar Un isomorfismo Grado Entre la parte Negativa De la gradación De la tres gradación Y la álgebra Libre Y en el caso De la álgebra De tipo G2 Si tengo Una tres gradación De una álgebra De tipo G2 Y un isomorfismo Grado Entre la álgebra Libre De paso 3 Y la parte negativa De esa tres gradación Entonces R Tiene que ser 2 O sea Tienen que haber Dos generadores Y entonces Este problema Este caso Se reduce Prácticamente Al trabajo De Ben Warhurst A lo que él hace En su paper También Está Resuelto En el caso De la álgebra De seccional G2 Y la respuesta Es negativa En las otras Álgebras De seccional Así que El único caso Que nos queda Pendiente Para responder A la pregunta Completa En el caso De paso 3 Es el caso De Perdón Es el álgebra De tipo A A ver Qué pasa ahí Sabemos Que tienen que Comercer Estas condiciones Numéricas Nomás por ahora Entonces Como digo La respuesta A esta pregunta En el caso S igual 3 Está casi completa Solamente Faltan Las álgebras De tipo A Bueno Y qué otras Preguntas Uno podría Plantearse A futuro Digamos Porque esto Es uno De los problemas Que a mí me Interesa Al ir a resolver Pero uno Puede hacer Más cosas Tratar de Ir un poco Más allá Y por ejemplo Ya no estudiar Solamente el caso S igual 3 Que es el que Estábamos viendo Antes Sino que Estudiar el caso S mayor Igual a 4 O sea Cuando el paso Es mayor Igual a 4 La combinatoria Seguramente Es un poquito Más complicada Pero quizá Conceptualmente No debiera ser Tan distinto A lo que Ya se hace En paso 3 Y bueno Algo un poco Más ambicioso Es no Es digamos Es estudiar Cómo son Las Las tres Gradaciones Ya O perdón Cómo son Cómo es el espacio De álgebras De li Ni potentes De paso 3 Mejor dicho Perdón Ya O sea Este espacio De acá ¿Sí? ¿Cómo es este espacio? Si uno puede Decir algo De este De este espacio Si tomo Todas las álgebras Ni potentes De paso 3 Ya que las puedo Describir de esta forma ¿Qué puedo decir De ese espacio? Por ejemplo Este problema Se ha estudiado En el caso De álgebras De tipo Perdón De paso 2 Uno mira De n-2 Uno directo Con el n-1 ¿No es cierto? Y acá Uno dice Que el m Es la dimensión De n-2 Y el n Es la dimensión Del n-1 ¿Ya? Y se sabe Por ejemplo Que acá La respuesta Es que O una De las cosas Que uno puede decir Es que Estos Estos Algebras Son genéricamente Rígidas O sea que Su prolongación De tanaca Es De dimensión Finita Infinita Pero se puede decir Algo de información ¿Ya? Entonces A ver si se puede decir Ahora En el álgebra Impotente De paso ¿Qué se podrá decir? ¿Ya? Esa es otra De las preguntas Que me interesaría De este espacio Y Algo que queda Así como Medio pendiente Es que Ok Sabemos que En el caso De las álgebras De tipo B, C O D Esta parte negativa No es isomorfa Con un álgebra libre Entonces No es isomorfa A un álgebra libre Impotente Entonces ¿Será que es isomorfa? No sé Pues a otro tipo De álgebra del I Por ejemplo O a otro tipo De álgebra De bien impotente ¿Ya? No es solamente libre Acá como Como pendiente La respuesta De eso Si es Algo conocido O no ¿Ya? ¿Ya? Y bueno Acá un poco De bibliografía Este es el trabajo De Ben Warholz Que le cito Hace un rato ¿Ya? Donde le estoy De hecho Se llama Si no Pero no Se entran acá De álgebras libres De libres ¿Ya? Este es un paper De Yamaguchi Que sirve mucho Para hacer las gradaciones Aunque dice muchas cosas más ¿Ya? Acá en el Routenauer Pueden encontrar Las fórmulas Que dije Para Para las dimensiones De los pedacitos Que aparecían En la descomposición De la álgebra libre ¿Ya? Bueno y acá Algunos trabajos En paso 2 ¿Ya? Que están hechos Por Mauricio Godoy Por Club Público Inamarquina Bueno y eso sería De los que Les quería hablar hoy Muchas gracias Por Poner atención Muchas gracias Diego Pido por favor Abrir los micrófonos Para un aplauso Diego Bueno y abrimos Las rondas De preguntas Si hay preguntas Por favor Preguntas Si Juan Carlos Si di Gustavo Una preguntita tengo Este Muchas gracias Diego Por la charla Digamos Interesante Hay algunas cosas que Digamos Quisiera Que me aclares un poco Las álgebras De tipo A Son de traza nula Según Sí Las de tipo B C y D Las de tipo B Son matrices Antisimétricas Las de tipo D También Solo que Una son de tamaño Un par Y otra de tamaño Par Pero que sean Antisimétricas Antisimétricas Son de traza nula Siempre No Estas son las de tipo B Y D Si las de traza nula Son las de tipo A Solamente Ah ya Ok 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 Ya Porque Bueno En el ambiente Que yo me muevo un poco Que son los sistemas dinámicos Los Los sistemas que tienen Traza nula Este Son Conservativos Ya Y claro Al ser conservativos Obviamente Estás hablando De un sistema No general Sino particular Muy importante Seguramente Porque La conservación Es Puede ser de varias Cosas ¿No? Puede ser conservación De energía Puede ser conservación De momentum Este Y un poco De otras Cosas más Que se pueden conservar Y claro Tienen estas Soluciones Que son periódicas Y Y Y no Y no decaen Digamos En el tiempo Son Sistemas bien interesantes Y muy útiles Además Obviamente Ya Y las otras Matrices Que no son De traza nula ¿La traza qué? ¿Positiva? ¿Negativa? O sea No hay ninguna condición Sobre No Son Solamente Antisimétricas Voy a Volver acá Ok Muchas gracias Acá Acá Antisimétricas La de tipo B Y la de tipo D Acá Una Las de C Son las simplécticas Las matrices simplécticas Claro En particular Ahí tiene Tras a cero Justamente No La matriz simpléctica No estoy seguro No me acuerdo La fórmula exacta De una matriz simpléctica No se puede dar Habría que revisarlo En particular La de Heisenberg En efecto Esa de Heisenberg La de Heisenberg Sí La de Heisenberg Sí Tiene tras a cero Están hablando De las de tipo C Especiales S O Especiales Ortogonales Las antisimétricas Antes Antes Ya 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 Bien Interesante Y muchas gracias Por la charla Muchas gracias Por la pregunta ¿Alguna otra pregunta más? Sí Si no hay más preguntas Les pido Yo quería comentar Quizá con respecto Hola ¿Cómo están? Comentar quizá Con respecto a algo anterior Que el SO Es porque Esta es el álgebra Del día asociada Al grupo de No me acuerdo Si lo dijo En algún momento Al que él preguntó Por las ortogonales Si uno toma El grupo Es un grupo Y entonces Esta es el álgebra Asociada Por eso ahí El SO Con el SO Ah, sí 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 Es cosa De notación Que uno Lo nota Con esa De esta Como minús Con este Por el otro Sí Que todo Tiene un grupo Del día asociado Ok Muchas gracias Sí Esa es la mención Bueno Si no hay más preguntas Les pido por favor Abrir nuevamente El micrófono Para un aplauso Y un agradecimiento A Diego Por su charla El día de hoy Muchísimas gracias Diego Antes de terminar Chicos Queremos Queremos hacer Una propaganda Del 26 Al 30 De este mes De julio Tenemos La segunda escuela De geometría Entonces vamos A pasar Una pequeña presentación Sí La segunda escuela La segunda escuela La segunda escuela La segunda escuela De 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 la segunda escuela ¡Gracias! 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 Sí, tenemos aquí a uno de nuestros cursistas de la escuela, Benjamín. Gracias, Benjamín, por estar aquí. Sí, así que la invitación a todos para que se inscriban a la segunda escuela de geometría del 26 al 30 del mes de julio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Se les agradece mucho. Gracias. Gracias.